¡Suscríbete! Matías Pascual consigue poner el 1-1 en el marcador en el Ecuador. Al final la cosa acabó en empate a cuatro, pero la verdad que más allá del resultado, cuando llega el segundo del Barça, pues nada, se despista de aquí un segundo. Esa bola la tiene Panadero, el levanta y pica, se encuentra con la buena defensa del capitán de Marcos López, vuelta a empezar de nuevo. Juan Pascual que llevaba toda la semana entrenando antes, lo decimos antes, se encuentra el camino del gol el chaval que marca. Temporada en Hockey League el portugués, dará lo que hay el colegiado. Acompáñenme en esta bonita aventura, Joao Rodríguez a bailar, se la saca. Isaac Larios que se hizo enorme. Barcalleo no ha llegado a buen puerto esa asistencia, quien juega ya es el Alcobendas. Recupera Panadero, le va a pegar Pana, como achicó perfectamente Isaac Larios, pero el rechace, la bola extra. Le cayó al Barcelona para anotar. El cuarto en el día de hoy volvió a ver portería, volvió a marcar. Que les digo una cosa, que no es poca cosa. La tiene Alcobendas, el remate la salva. A Héctor el pulpo para los Isaac Larios. Se lo contamos, la opción para que el Barça note el quinto. La busca Pagüetti, la busca el futuro MVP de la liga. Pagüetti Bargayó con poesía. Golazo de Pagüetti para poner el Barça 5 al Covendas 1. Este tío es muy bueno, de verdad se lo digo, es muy bueno Pagüetti Bargayó. Le acaba de anotar un auténtico golazo. Amagó, bailó. Y nada, que cuando uno se piensa que está perdido consigue mandar la bola al fondo de las mallas. 1'55 para que eso termine. Empieza a mover el brazo. Ahí va el contador. Va Lavar a bailar. A la madera. El remate de Ignacio Lavar. Liceo 2. Acaba de fallar un penalti César Carballeir. Así que tuvo el tercero el liceo. Quiere el sexto el Barça. Lo evita la Alcobendas y suena la bocina. En el Palau Laurana, señoras y señores, se acaba.